Versátil produciendo la sombra y la pirri, lo más pegado, la sigo veniendo, sigo matando palos, y la sombra. Y dale juiz, te topea como está feliz Se da dos pa' arriba, dos pa' abajo y dos por la nariz Y dale juiz, te topea como está feliz Se da dos pa' arriba, dos pa' abajo y dos por la nariz La sigo poniendo, sigo matando, pa' lo mal estoy enrolando Los huevos están mareando y los tigueres divareando la nota Tú sabes que yo la estoy sintiendo por los pies Me subí a las pastillas en las que estáis metiendo Miro mi reloj, mi nada más me dicen role Que enrole, que enrole, que enrole, que enrole Ahora todos te quieren amor, la blanca, la pesto Y también la mole con todas las sustancias Pero que se enamore, Miki, Miki, Nao Se murió el que está mirado, la sombra y la piris Lo más pegao, aquí estamos sonando Delante, yo estoy enrao, yo quiero mucho humo Mucho humo en todos los lados Miki, 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 Niki, Nao, Nao Miki, Miki, Nao, Nao No hay botona, ni perico, ni boca de mañón, ni chiguita, ni paloma En la real y en la tontería La sombra Vamos a ver ahora, esto es lo cual, tú que quieres La P.V. El Satio produciendo Enfocus, Paz y el récord Mo One de la familia